El inicio de las clases semipresenciales está cada día más cerca y quienes se dedican al transporte escolar pues ya están preparando sus unidades para evitar contagios de coronavirus. Fiorentina Campos nos cuenta más detalles al respecto. Los motores volvieron a encenderse después de una larga espera. Don Julio, con más de 30 años de experiencia en trasladar niños, jóvenes y adultos a los centros educativos ubicados en Santa Tecla, está listo para esta nueva realidad. Nos sentimos felices porque ya vamos a comenzar a transportar a los alumnos para sus colegios, escuelas y kinder. Así que ahí estamos alegres. Estamos esperando a todos los alumnos para brindarles el transporte escolar como se lo merecen ellos. Y siempre con los protocolos de bioseguridad. El coronavirus sigue entre nosotros y nos obliga a seguir cumpliendo con ciertas medidas para evitar contagios. Pero ¿cuáles son las que se van a implementar en cada unidad para que los alumnos viajen de manera segura? Las medidas son el tapabocas, la mascarilla, el alcohol gel, un asiento de por medio en el bus, que vayan los niños, que vayan dos en cada asiento y un asiento vacío y un asiento con los niños, ¿verdad? También vamos a andar el alcohol gel, también vamos a andar la pistola para tomarle la temperatura. Todas esas medidas vamos a andar en el bus. Este tipo de mensajes estará en cada una de las unidades de transporte escolar para hacer conciencia a los niños que se trasladen a los centros educativos. Sin embargo, los motoristas también hacen un llamado a todos los padres de familia que si uno de los niños tiene algún síntoma, pues que se quede en casa. Hacer conciencia y todo, que si un niño presenta síntomas de fiebre o algo y todo, hacer conciencia a padres de familia, no mandarlos, pues. Porque acuérdense que es responsabilidad de nosotros los transportistas que vamos a andar, no solamente son varios niños los que vamos a andar y todo, pues, ¿verdad? Así que hacerles un llamado nada más. El regreso a clases presenciales es decisión de cada uno de los padres de familia. Los transportistas comentan que antes trasladaban al menos 60 jóvenes y hasta este día solo ha confirmado un 50%. A pesar de esta baja significativa, aseguran que seguirán trabajando, porque de esta manera es como llevan el sustento a casa. Con imágenes de Manuel Campos, Fiorentina Campos, Noticias Cuatro Visión.